A fin de contribuir al resguardo ciudadano y reducir la movilidad ante el semáforo rojo en el municipio por contagios de SARS-CoV-2, la Secretaría del Ayuntamiento, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, solicitó mediante oficio el retiro de mobiliario externo de cinco establecimientos en el Jardín de las Rosas. Esta petición temporal tendrá vigencia a partir del 12 de agosto de 2021 y se establece a partir de los acuerdos tomados en la Asamblea que integra el Comité Municipal de Salud de Morelia y hasta que las autoridades de salud realicen una evaluación favorable de acuerdo con casos por COVID-19 detectados. Dicha estrategia de cuidado de la población se suma al cierre de espacios públicos como plazas del Centro Histórico y Reforzamiento de Medidas Sanitarias en establecimientos comerciales solicitados por el Ayuntamiento y en oficinas gubernamentales. El gobierno de Morelia reitera su disposición y apoyo al desarrollo comercial, a la vez que reitera como primordial el cuidado de la salud de la ciudadanía. Informa Red 113, Javier Magaña.